Con nosotros, señor embajador de la República de Colombia, José Antonio Segebre, con quien vamos a conversar sobre la firma del acuerdo, qué contiene el acuerdo, la trascendencia histórica para el mundo, de que esto suceda, cuando hace pocos meses aún todavía había tanta violencia en la selva y en la ciudad. Buenos días, señor embajador. Muy buenos días para todos, muy buenos días para los televidentes. Sí, es un momento histórico para el país. Colombia lleva 52 años de una confrontación que ha afectado seriamente a muchos ciudadanos. Se calcula que más de 250.000 ciudadanos han sido muertos en este proceso. Se calcula también que hay más de 6 millones de ciudadanos afectados por esta violencia política de más de 52 años. Se calcula adicionalmente que son muchos los desplazamientos, extorsiones, secuestros que se han dado a lo largo de este conflicto armado. Lo que significa el acuerdo de paz es poner fin a todo eso, poner fin a un tiempo que afectó seriamente al país, a poner fin específicamente a unas acciones que no dejaban progresar zonas muy importantes del país, muy especialmente zonas rurales del país que requieren de una reivindicación social muy importante. Exacto, pero señor embajador, estamos hablando de lo que aparenta ser la conclusión del conflicto, pero la génesis del problema. Se han resuelto los problemas fundamentales que motivaron la aparición de ese motivo de lucha, de esa forma de lucha, quizá con la influencia latinoamericana, de la aparición del gobierno en Cuba, la élite socialista, la lucha de clases. Colombia ha avanzado muchísimo y el mundo también ha cambiado mucho. Yo creo que gran parte de este acuerdo que logra el gobierno también se debe precisamente a ese cambio de mentalidad. Era la última lucha armada que quedaba en Latinoamérica, la última confrontación. Yo pienso que también las condiciones del país, el país ha mejorado muchísimo, ha superado mucho la pobreza. Colombia hoy es un país en donde de alguna manera muchos colombianos que vivían en condiciones difíciles han logrado salir adelante. Se fortalece la clase media en Colombia. Entonces, de alguna manera, con la paz hay posibilidades de que Colombia sea un gran país, que crezca mucho más de lo que normalmente crecía. Para que usted tenga una idea, pese a la confrontación armada, en Colombia desde tiempo atrás, hablemos de 35, 40 años atrás, donde el país solo producía café, para que usted tenga una idea, el país recibía por todas las importaciones de café alrededor de 1.700, cuando nos iba muy bien 1.800, 1.900 millones de dólares. En esa época ya el país gastaba el doble, más de 3.600 millones de dólares en la guerra. Con todo y eso, Colombia es un país que ha venido creciendo a lo largo de los años, un país que ha logrado tener una institucionalidad muy fuerte, muy importante, y al hacer la paz ahora, yo creo que Colombia va a ser muy importante para el desarrollo no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Colombia va a tener mucho que aportarle a toda la región, porque sin lugar a dudas es un país que de alguna manera avanza y que lo hace con mucha tranquilidad y con mucha seguridad. Y en un momento en que hay conflictos en contraparte del mundo, que la gente sigue matándose, también que mediante la vía del diálogo se llegue a acuerdo, es un ejemplo para el mundo, es una buena lectura. Este proceso comenzó precisamente en Cuba, esos acercamientos. Cuba fue el país anfitrión de estos diálogos. Muchas diferencias en algunos momentos, mucha tensión, oposición incluso dentro del país, pero hoy es un día histórico. Si usted nos cuenta un poco cuáles son los actos que tienen hoy. Tengo entendido a las 9 de la mañana comienza el primer acto, a las 5 de la tarde, hora colombiana, que será a las 6 de la tarde, hora dominicana, está la firma del acuerdo de paz con 15 presidentes. Desnáñale un poquito de las curiosidades y cómo lo sienten ustedes. Sí, están llegando precisamente en estos momentos. Ayer llegó, por ejemplo, el vicepresidente Kerry. Hoy en la mañana están llegando todos los presidentes, alrededor de 15 mandatarios de diferentes países están asistiendo a este proceso. Vienen además 27 cancilleres, hay 2.500 invitados, como te digo, Naciones Unidas, todos los organismos internacionales y multilaterales acompañan hoy este proceso de paz. Yo creo que no existe una sola organización internacional que no esté acompañando el proceso de paz. Es algo muy interesante. Y sobre todo también el apoyo de la Corte Penal Internacional, que es otro tema en donde se avaló precisamente el proceso de paz. Naciones Unidas ayudando todos los países, inclusive el presidente de este hermoso país, el presidente Danilo, también está acompañando el proceso de paz. Acompañó la firma del proceso de paz y está acompañando también hoy... Sí, en el día de hoy salió a las 11 de la mañana. Quiero mostrarle una fotografía, que la gente lo vea, que ese regalo que hará el presidente colombiano a los 15 presidentes es un lapicero. Ese lapicero está hecho de una bala. Han configurado con una bala, alguien hizo, mire ese lapicero. Ese es el lapicero. El casquillo de un fusil de alto poder, de fuego, aparenta ser un M16 3.56. Ven, ese que sabe de armas, ese es de un M16, ¿verdad? Sí, porque yo dije, es grande. Exacto, entonces se engañula el plomo, la parte de adelante, la parte activa, entonces se colocó la punta de un bolígrafo para que se conciera. Quiero que el presidente, Juan Manuel Santos, el presidente colombiano explique ese lapicero. Hay una versión donde él explica por qué entrega este lapicero y también responde a otras preguntas. Está bajado de la página de la presidencia de Colombia, vamos a verlo. Vamos a ver a Juan Manuel Santos. Bueno, ahí está recordando ese momento histórico, pero vamos a pedir y ratificar, y ustedes discúlpenos porque estamos pidiendo al presidente Santos de Colombia, donde está explicando por qué entrega ese lapicero que ustedes vieron ahí, que es como una bala. Quisimos con la canciller venir a darles un saludo a todos los periodistas, a todos los medios que vinieron a cubrir este evento histórico para los colombianos, para la región. Bueno, parece que ha sido un día bastante... Perdonen todos esos disparates, porque realmente teníamos al presidente Santos, vamos a recuperar al presidente Santos, y se trastornó ahí, no sabemos por qué, pero vamos a continuar. Usted me puede... Bueno, usted conocía lo del lapicero, y así como los gestos que van a tener en este día, el presidente ahí, en este último video, salió a saludar a la prensa internacional, se calcula que hay centenares de medios de educación que están con los ojos puestos hoy en su país. Es impresionante, toda la prensa internacional está presente en Colombia, al tener 15 jefes de Estado, 27 delegaciones, de todos los países del mundo, es para Colombia, la verdad, necesariamente los colombianos estamos muy agradecidos por ese apoyo, por esa solidaridad que el mundo entero le entrega a Colombia en estos momentos, y no es para menos. Poner fin a 52 años de guerra, poner fin a una serie de hechos que afectaron al país, que enlutaron a muchas familias colombianas, es un hecho histórico, sin lugar a dudas, y es sobre todo un hecho muy importante para Colombia y para los colombianos, porque es decirle al mundo, mire, Colombia va ahora a transitar hacia la civilidad, Colombia va a transitar hacia la posibilidad de que los hijos y los hijos de los hijos puedan vivir en un país civilizado, en un país en paz, en un país en donde los niños estén estudiando y no tomando las armas. Como ustedes saben, hay muchos menores en la guerra que están siendo entregados ya para iniciar un proceso en sus vidas de recuperación, de restablecimiento de sus derechos, de posibilidades impresionantes para sus vidas. Y yo creo que ese es el mensaje, el mensaje es, vamos a vivir como pueblo civilizado, vamos a dejarle a las generaciones próximas de colombianos la posibilidad de vivir en paz. Yo decía hace mucho tiempo, refiriéndome a quienes de alguna manera se oponían al proceso de paz, que la mayor injusticia que había era dejarle a los hijos esta guerra. Claro. Imagínense. Heredarles esta guerra. Heredarles esta guerra, esa es la mayor injusticia. Yo creo que la mayor justicia que hacemos con las generaciones futuras de colombianos es la posibilidad de dejarles un país en paz, un país en donde puedan desarrollarse y poder realizarse como seres humanos. Señor Segebre, hay varios aspectos a vista del acuerdo, de lo que espera la población mundial y aquí en República Dominicana. ¿De qué manera la firma del acuerdo con las cláusulas establecidas anula los procesos judiciales que están en camino en Colombia? La demanda por crímenes de lesa humanidad, los secuestros, las demandas por muertes que tienen deudos, tienen gente que se vieron afectadas, familias principalmente. Por otra parte, la llegada de droga a la República Dominicana, principalmente las agencias de detección, identificación de sustancias, dicen que parte de Colombia, de la costa colombiana, la franja ante Colombia y Venezuela. ¿De qué manera puede el acuerdo incidir en que se reduzca la cantidad de drogas que se produce en Colombia? Bueno, en primer término hay un capítulo muy importante que habla de verdad, justicia, reparación y no repetición. No va a haber impunidad. Necesariamente quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad van a ser juzgados y por supuesto van a tener que pagar por los delitos de lesa humanidad. Lo que va a haber, como normalmente sucede en diversos acuerdos, es que va a haber una justicia transicional. Quienes no logren colaborar con el esclarecimiento de la verdad y el resarcimiento a las personas que afectaron, van a ir a tener 20 años o más y a perder todas las garantías del proceso de paz. Necesariamente Colombia establece una justicia transicional. Allí irán todos aquellos ciudadanos, tendrán penas entre 6 y 8 años, quienes confiesen, quienes reparen y quienes adicionalmente a eso se comprometan a la no repetición. Habrá un tema muy importante que es la reparación también de quienes han sido desplazados de sus tierras. Frente a ese tema habrá un banco de tierras, un banco de tierras que se nutrirá específicamente de las donaciones, tanto internacionales como del empresariado colombiano. Igualmente también las tierras que hayan sido adquiridos ilegalmente, como aquellas, por ejemplo, que se le quitan a las personas vinculadas al tema del narcotráfico. Igualmente también, por supuesto, el Estado implementará una serie de acciones para reivindicar esos sectores y también tendremos, digamos, esa posibilidad para la reparación de las víctimas. Lo más importante es que haya verdadera posibilidad de que los ciudadanos, por ejemplo, que tienen desaparecidos puedan saber dónde están sus familiares, es que haya verdad. Por eso se llama verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿La sustitución del cultivo hará que se produzca menos cocaína y haya media exportación de cocaína? Por supuesto. La FARC se compromete a abandonar cualquier tipo de vínculo que pueda haber tenido con el narcotráfico. Igualmente existe un programa especial para la sustitución de cultivos. Los campesinos que normalmente sembraban droga en Colombia no van a ser maltratados, sino que van a ser integrados a un proceso en donde va a haber sustitución de cultivos, en donde habrá la posibilidad de reivindicar esas zonas donde ellos estaban. Son zonas donde muchas veces no hay electrificación, son zonas en donde no se ha podido construir carreteras, son zonas en donde hay que construir escuelas. Entonces el gobierno construirá escuelas, construirá carreteras, hará programas sociales muy importantes, habrá un programa especial de sustitución de cultivos y eso permitirá la reivindicación de esos sectores que no habían podido avanzar en Colombia. Eso va a ser fundamental. El acuerdo de paz, si uno lo lee de principio a fin, te voy a dejar ese documento importante que explica el acuerdo de paz, que se llama el ABC del acuerdo de paz, es una reivindicación de los sectores sociales que habían sido afectados en las zonas rurales. Eso es el acuerdo de paz. Más que cualquier otra cosa, es la reivindicación de sectores sociales en donde el Estado no había podido invertir o donde invirtió el Estado, pero que... O donde estuvo de espalda. Estuvo, no, infructuosa, porque si usted invierte en un lugar de guerra, todo lo que usted haga se acaba. Si le ponen una bomba al colegio, si le ponen una afectación de una vía y la rompen, la afectan. Entonces inmediatamente cualquier cosa que se haga en una zona de conflicto es una plata perdida. Entonces ahora vamos a tener la posibilidad de que esas zonas puedan tener una inversión seria del Estado. ¿Cuántos colombianos tenemos en República Dominicana, la comunidad colombiana? Calculamos que de manera legal hay un poco más de 8 mil colombianos. Hay más de 8 mil. Calculamos que pueden estar entre 10 mil y 10 mil 500 en su totalidad. Pero los colombianos no necesitan visa para venir a República Dominicana. Ni los dominicanos para ir a Colombia. Ni los dominicanos para ir a Colombia. Sí, nosotros tenemos la posibilidad de que 1.700, un poco más de 1.700 ciudadanos puedan inclusive sufragar en el plebiscito del 2, del domingo 2 de octubre. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cree que ganará el sí? Yo tengo la fe y la esperanza de que los colombianos le puedan dar su visto bueno a ese proceso tan importante para el país. Como yo lo decía, es hacer justicia con los hijos. Si no gana el sí, queda anulado la firma del acuerdo de hoy. Bueno, no necesariamente, pero sí tendría inconvenientes serios para poder llevarse a cabo. Pero yo tengo la fe y la esperanza. Las últimas encuestas hablan de 72% a favor del sí contra 28% en contra. Yo tengo esperanza y fe de que Colombia va necesariamente a ponerle fin a esta guerra que invitó a muchas familias colombianas. Tenemos que irnos, señor embajador. Me gustaría hacer una pregunta así como personal. ¿Usted nació y ya estaba la guerra? Sí, yo nací y ya estaba la guerra. ¿Hay muchos colombianos? Yo exactamente tengo la edad de la guerra, 52 años en Colombia. O sea, ¿el que nació comenzó la guerra? Nací y comenzó la guerra en Colombia. Quizás ya la guerra de alguna u otra manera se estaba encubando en Colombia y sucedió así. Aprovecho así rápidamente para conversar vía telefónica. Tenemos al senador colombiano Iván Cepeda por la línea telefónica. Senador, muy buenos días. Gracias por aceptar este contacto con NSDN. Muchísimas gracias. Estamos aquí en nuestros estudios. Hoy nos acompaña el embajador de Colombia, de su país, en República Dominicana, el señor José Antonio Seguebre. Y nos gustaría que usted nos dijera, usted como congresista de su país, ¿cómo está la sensación, el espíritu hoy? ¿Cómo amanece Colombia? ¿Y cuál es la trascendencia que usted le ve? ¿Por qué esta firma importa al mundo? Van 15 presidentes de todo el mundo y digamos que todos están con los ojos puestos en su país. Bueno, en primer lugar un saludo al embajador y a todas las personas que nos escuchan. Es un día trascendental, histórico en la vida de Colombia. Es el día en que se firma, ni más ni menos que el pacto que sella la paz, después de un conflicto de más de medio siglo, que ha dejado millones de víctimas en Colombia, mucho sufrimiento, destrucción de la economía nacional. Y por supuesto es el momento de no solamente rendir homenaje a las víctimas, a quienes han trabajado por la paz incansablemente, sino también el pensar hacia el futuro, a construir un país democrático, un país en el que las relaciones se rijan por la convivencia y la concordia. Y por supuesto que Colombia esté hoy celebrando ese acontecimiento histórico, es un gran mensaje para el mundo y la comunidad internacional. Un momento en el que proliferan conflictos armados, en el que se ven todos los días noticias de actos terroristas. Muy importante que Colombia hoy estén enviando un mensaje de paz y de reconciliación. Bueno, ¿usted cree que este acuerdo, porque Colombia lo ha intentado varias veces, sea con pasos firmes ya que perdure, están las condiciones dadas? Colombia tuvo lo que pasó, por ejemplo, con la Unión Patriótica, después de un pacto, todos los tropezones que ha dado hasta llegar a este momento. ¿Cree que esta vez sí? Bueno, yo confío plenamente en que lo vamos a lograr. Ya logramos el acuerdo, ahora viene una tarea inmensa que es implementarlo, garantizar la vida y la seguridad de quienes entran a la vida legal y dejan las armas. Bueno, yo espero que esas condiciones se den. Lamento tener que dejarlos. No, pero gracias. Perfecto, muchísimas gracias. El senador colombiano Iván Cepeda, es que los actos comienzan precisamente casi ahora, a las 9 de la mañana y está todo el mundo involucrado en eso. El señor embajador quiere hacer una exhortación final. Sí, está todo el mundo precisamente hoy en esos actos, pero yo quería como aprovechar para invitar a los colombianos en República Dominicana. El 2 de octubre, el 2 de octubre domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la sede de la embajada de la República Dominicana en Santo Domingo, se abrirán las urnas, 4 urnas, para que los colombianos inscritos en el censo electoral puedan sufragar sin ningún tipo de inconveniente. Los colombianos podrán llegar allí desde las 8 de la mañana, ahí estaremos presentes para garantizar la posibilidad de que puedan sufragar para refrendar o de alguna u otra manera no hacerlo, el proceso de paz que el gobierno colombiano ha firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC. Entonces es muy importante la invitación a los colombianos a que vayan a la embajada. Vayan a su embajada. La embajada de Colombia, ¿dónde está situada? Está situada en Piantini, precisamente en... Exacto. Específicamente en Piantini, en lo que se llama... Y la calle Andrés Julio Aibar, número 27, en Sánchez Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador. Gracias por venir. Nos sentimos muy honrados y sobre todo felices por lo que está viviendo su país en el día de hoy. Mil gracias a ustedes, a su medio de comunicación, a todos y cada uno de los ciudadanos que le han aportado a la paz, al gobierno de Dominicana por ese apoyo permanente, no solo en La Habana, sino acompañándonos hoy a la firma del proceso de paz, por supuesto al señor presidente y a la señora vicepresidenta, y a todo ese gobierno que ha sido muy sensible con Colombia y con la paz de los colombianos.